Me llamo Nicole, me llamo Leandra, tenemos 16 años, somos de Filadelfia, pero mi mamá es de Colombia y mi papá es de Esparica. Estamos aquí porque tenemos un sueño de cantar y nos encantamos la música, el baile, dibujar, tocar piano, todo. Ok, bueno, entonces ahora muestranos el canto o el talento que tiene. Sí, vamos a juntar. Se llama Sweet Dreams de Beyoncé. ¡Gracias! 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 Y ahora, Moira también. ¡Sí, sí! Ok. ¡Gracias! ¡Gracias!